¿Alguna vez pensaste en tener un reloj QQ moderno? En Óyeme tu QQ lo puedes encontrar. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezó? Mira, yo soy diseñador gráfico y como diseñador hace 20 años que trabajo en la actividad. En el mundo del diseño. En el mundo del diseño, sí. Y diseñando, o sea, haciendo diseños de branding para empresas. Y ahí empezaste a maquinar. Mirá, en realidad, o sea, mi hijo vino con la necesidad que quería que le regale un reloj QQ. Y dije que sí. Y me puse a buscar uno. Papá te lo va a conseguir. Exactamente. Son relojes QQ que son modernos, no son relojes QQ tradicionales, tienen colores, el pájaro es de plástico. Claro, sí, es todo un dispositivo electrónico que se maneja a pilas y bueno, se conectan tanto la máquina del QQ con la máquina del reloj y bueno, y ahí va marcando las horas como cualquier QQ tradicional. Lo que tiene de bueno es que durante la noche duerme. Ay, no te despiertas, qué hermoso. No, claro. No, y tiene algo mejor aún, tiene un control de volumen que lo podés ir bajando la intensidad o silenciarlo por completo. Ah, como teléfono. Exactamente. Como teléfono. No te vas a una siesta, el QQ queda calladito, no es que tenés que sacarle la pila. Y todos son de madera el material. Sí, sí, por ahora todo lo que desarrollamos es en madera, un poco porque bueno, la máquina que corta láser nos permite poder lograr diseños de estas características. Si esto se cortaría a mano, no podríamos hondar en detalles como si vos ves algunos de los relojes que tienen ranuras para crear curvas. Eso a mano es imposible de hacer. Entonces, bueno, la madera nos permitió poder llevarlo a un corte láser para poder generar estas formas. Este resultado. Exactamente. Después, bueno, es todo armado a mano, artesalmente. Se ensamblan las partes de la madera, se encolan, no hay tornillos, es todo un laburo, un trabajo. Tiene todo que encajar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es un trabajo de mucho cuidado, donde se cuidan los detalles. Y bueno, después por último se monta la maquinaria esta y bueno, ponen las agujas y andarse tú. Bueno, es una rebuena opción para que la gente los mire por la página como regalo. Es una rebuena opción también, es un muy buen regalo. Para regalarse y para regalar. Exacto. Y aparte, en cualquier lugar de la casa puedes colgar uno, porque hay para todos los rincones del hogar. Exacto. Así que es una buena opción, que es buena, bonita y barata.